Gracias. Yo declaro que vienen callos de Dios para ti, el de repente del Señor, el tiempo sobrenatural a tu familia, cuando viene a interponerse sobre lo natural, que quizás pueda ser problemas, fracasos, enfermedades, desgracias. Mira, en esta cápsula desde Gerona, desde este reloj natural, pero también desde el reloj divino, declaro que viene un tiempo nuevo y un tiempo de calle. Un cambio nuevo a tu familia, donde la aguja de Dios se mueve a favor de tu casa. Recibelo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.